Creo que el hombre, la mujer, la sociedad somos reflejo de una realidad que vivimos. Y hoy día esa realidad se va transformando día a día, cada año la innovación, la creatividad va transformando el mundo. El mundo se transforma con cada invento que aparece. Como decía el Presidente Ricardo Lagos, hoy día hay tanta información que basta con entrar a Internet y el tiempo vuela porque no logramos terminar de encontrar toda la información nueva y novedosa que va saliendo en el mundo. Y el tema es preguntarnos, así como esas nuevas innovaciones transforman el mundo, hacia dónde van nuestras sociedades, cuál es el devenir de nuestras sociedades. Y si ese devenir, ese futuro de las sociedades, quién lo debe liderar, quién debe trazar el camino. En Latinoamérica se están trazando, se están construyendo caminos. Ninguno es mejor que el otro. Todos son partes de una realidad de circunstancias. Pero creo que todos deben converger a un mismo punto, resolver los problemas concretos de nuestra sociedad. Creo que en este foro, o creo que este foro, es un espacio muy importante en la búsqueda de soluciones concretas a problemas reales. En la última década, América Latina ha venido haciendo una tarea responsable, una tarea muy importante que ha permitido estar vislumbrando realidades de ingreso medio. Y eso es muy, muy importante. Vivimos la expansión y consolidación de clases medias, que hoy día demandan calidad de los servicios. Y por lo tanto, creemos que tenemos que ponernos de acuerdo para definir quién debe liderar estos caminos, hacia dónde tenemos que ir, si es el mercado el que debe determinar el camino del futuro de nuestras sociedades, o es el Estado. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre el papel y el rol del Estado. Queremos un Estado que no se circunscriba a servir al 30% de su población, sino al 100% de su población. Un Estado que esté presente en todo el territorio nacional, haciendo lo que tiene que hacer el Estado. Y para esto, el Estado debe ser capaz de liderar políticas de seguridad y defensa, educación, salud, entre otras. Y para esto, hoy día, necesitamos el concurso también del sector privado. Porque en los últimos 30 o 40 años, la conformación de la acumulación de la riqueza ha sufrido cambios. Hoy día, la acumulación de la riqueza no solo pertenece a los Estados-naciones o a los Estados-nacionales, sino también a las grandes corporaciones, que en muchos casos pueden tener más dinero que un Estado. Y por lo tanto, tenemos que trabajar juntos. En cuanto al Estado, el Estado debe entender que una de sus principales herramientas para la transformación es la educación. Y más aún, con todas las innovaciones tecnológicas, hoy día es un reto posible llegar con educación y educación de calidad a toda la población de nuestras sociedades, como herramienta para transformarlas. Estamos habituados a que los Estados latinoamericanos proveyamos de materias primas al mundo desarrollado. Hoy día, la diferencia entre los países desarrollados y los que están en pos del desarrollo es la tecnología, es la innovación, es la educación. Por lo tanto, creo que esa es una tarea fundamental del Estado, pero en esa tarea también se requiere el concurso de lo privado. Por otro lado, también es importante en esta reflexión sobre el Estado, asumir la decisión de transformarlo. En el Perú lo estamos transformando a través de una reforma. Hemos hecho la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, hemos hecho la reforma en seguridad y defensa, la reforma educativa, y ahora estamos en pleno proceso de hacer la reforma en salud. De tal manera, de tener un Estado moderno, eficiente, un Estado capaz de proveer servicios e imprimirle calidad a estos. Esa es una tarea muy importante en la cual este gobierno se ha comprometido y viene trabajando. Otra de las gran tareas de un Estado es proveer la infraestructura. Estamos en el siglo XXI y todavía estamos colocando agua y desagüe. Estamos en el siglo XXI y estamos construyendo carreteras, porque faltan carreteras. Es decir, si queremos incluir y vertebrar todo el territorio nacional, necesitamos una infraestructura, una conectividad. No solamente ya en carreteras, sino también lo que es el Internet, la fibra óptica. Para que podamos establecer políticas modernas en medicina, como la telemedicina o telesalud, en educación, como la teleeducación, de tal manera de poder llegar a las poblaciones más distantes del país. Esta es una tarea del Estado y creo firmemente que el Estado debe imprimir un liderazgo en las políticas de Estado. Y en ese sentido, creo que el sector privado es fundamental, debe ser un socio del Estado. Hoy día, todos sabemos que en gran medida las inversiones privadas, sean extranjeras o nacionales, en muchos casos superan a la inversión pública. Por lo tanto, es necesario que haya un acompañamiento del sector privado, un acompañamiento transparente, un acompañamiento sincero, para todos juntos liderar y construir una política pública en los rubros a los cuales les corresponde el Estado. Es por esta razón que creo que este foro es muy importante, porque nos juntamos intelectuales, empresarios, políticos. Probablemente los intelectuales pueden tener una visión distinta del mundo, una visión distinta de las sociedades, una visión distinta de los países. Los políticos tenemos que tener una visión, no solamente en perspectiva, sino una visión pragmática de lo que se tiene que hacer en un país. Los intelectuales pueden escoger sus batallas, pueden escoger sus escenarios. El político tiene que asumir muchas veces el escenario, las batallas y los problemas que las propias circunstancias nos imponen. Y tenemos que resolverlas pensando en el bienestar general, pensando en el interés nacional, pensando en nuestras familias. Por esto es que en este gobierno nos hemos trazado una serie de metas, entre ellas la estrategia de incluir para crecer. Porque para poder mantener un crecimiento económico sostenible a largo plazo, en las cifras que hoy día tenemos, necesitamos incorporar más jóvenes, incorporar más profesionales al mercado laboral, a la productividad del país. Y no hay otro camino para hacerlo que a través de políticas muy ambiciosas en lo que es educación y capacitación. Y en eso tenemos que trabajar juntos, el sector privado con el sector público. De tal manera de hacer viables nuestras sociedades. De tal manera de poder continuar en esta senda del desarrollo. El Perú, en su política internacional, viene siendo un socio participativo y activo en todo espacio en el cual participa. El Perú participa en UNASUR, participa en la Comunidad Andina de Naciones, y recientemente participamos en la Alianza del Pacífico. Un espacio muy importante que nos permite relacionarnos en mejores condiciones, no solamente con el bloque Asia-Pacífico, sino con todo el mundo. Por lo tanto, nosotros creemos, y vuelvo al principio, de que no hay camino en Latinoamérica que sea mejor o peor. Pero el Perú tiene un camino, y tenemos que continuar ese camino, esa ruta que nos lleve al bienestar, al desarrollo, a mejorar nuestras sociedades. Porque hemos aprendido. Hemos aprendido en el pasado de manejos muchas veces irresponsables de nuestra política económica. Hemos aprendido que en un día se puede destruir lo que se construye en años. Y no queremos volver a repetir esas amargas experiencias. Lo que queremos hoy día es mirar hacia el futuro con confianza y participar como país activo, país fraterno, en todos los espacios, con todos los pueblos hermanos. Muchas gracias.